En el Parque del Pajarito se ha realizado la sustitución de la pavimentación, así como la reparación de varios daños que hemos visto. Además, hemos implementado un plan de mejora de todos los parques, debido a que hemos ido realizando durante esta semana un análisis exhaustivo de todos los parques y zonas para la recreación y el juego de los niños. Después de este, pasaremos al Parque de las Heras y a continuación iremos al Parque del Molino y al Parque de la Torre del Fondo, sin olvidarnos de la Laja, Molinito, Chihelite y todas las zonas para que los niños del municipio puedan jugar.